El primer palo cerrada podría ser buena, también se suman cinco elementos de la Autónoma de Guadalajara y dos al rebote. En 25 metros están los 11 de Monarca, se llama la pelota, ¡gol! 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 ¡De los tecos de la Autónoma de Guadalajara! ¡Gol del tiburón! Llegó con todo Joel Sánchez, camiseta número 8, lo hizo los nueve exactos. Decíamos, pelota, primer palo, puede ser peligrosa, ¡ahí llega! Ese balón deja amarrado al guardameta, lo deja medias y por eso la termina empujando la Autónoma. Sí, la venía cantando Cristian, el balón cerrado cuando es perfil izquierdo, Sandoval hace un centro-fix. Se ve la tu equipo. Y más que está ganando, está haciendo bien las cosas, está muy motivada la porra. Mira, Tecos ha sido campeón y subcampeón en el fútbol mexicano. Mucha o poca afición, Guadalajara, en este caso Zapopan, tiene su equipo competitivo dentro de lo que cabe, ¿no? Para bien o para mal, por aquello de que si no se juega en cierto estadio las cosas no van bien. Atención con este remate que mete Cervantes, el esférico se va desviado. Cervantes, sí señor. Ahí está Wilson, Tiago y Mendoza, la viene moviendo al primer palo, la peina, ¡atención, llega el gol! ¡Gol! ¡Gol de Monarca! ¡Gol de Andrés Mendoza, camiseta número 18, pelota, el primer palo es peinada, ahí se mata a todos. Y llega por poco, le empuja a Tiago Matías, finalmente fue Mendoza. Y de esta forma Monarca se empata rápido con pelota detenida. Esa es una jugada de trabajo, totalmente de la semana, es el tiro de esquina muy bien ejecutado por Álvaro. Puede fallar un centro delantero de primera división con todo el respeto, ¿eh? No se puede fallar. ¿Y sabes qué, Cristian? Sí señor. En el primer tiempo Monarca regaló también dos pelotas en defensa. Esta es la tercera y de Milario no les cayó el gol. Es que sí tiene gran técnica y ya lo hemos resaltado lo de Cervantes, pero no puede arriesgar tanto de esa jugada. Tocarla de primera, ¿por qué tiene que bajarla ahí? Es una recepción un poquitito larga y ahí le costó por poco el gol, ¿eh? Él lo sabe. Envía desde tu celular, FUT, al 30-300. Escoge a tu equipo favorito y todos los días recibirá sus noticias, goles y resultados al momento en cada uno de los partidos de la Liga. La tiene Mendoza, llega Mendoza, llega Mendoza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Monarca! ¡Gol de Andrés Mendoza! Camiseta número 18, lo hizo a los 7 minutos. No está en posición adelantada, la primera en todo el partido. Se pierde el Tiburón hacia la recepción. Y cuando le queda a Terla termina enganchando de zurda y la pone pegada al palo. Monarca le está ganando dos goles por uno, los dos son del peruano. Primero habíamos hablado de Jaime Durán. En primer tiempo había hecho una gran marcación al Pony Ruiz. Y en esta segunda parte incorporó muy bien al ataque por sorpresa. Tira un excelente balón filtrado al Cóndor Mendoza. Una y una, pero lleva ya dos goles. Y si se empieza a enrachar, cuidado, ¿eh? Sí, que terminó quitando a tres referentes fundamentales de la selección peruana. Y ojalá que se corrija Mendoza bien el centro. La pelota va volando, ¡el remate de cabeza, ¡gol! ¡Gol! De la autónoma de Guadalajara, llega Samoguil y alcanza a cepillar con la cabeza. Ahí está el argentino anticipando a todos. Dos a dos de inmediato, otra pelota detenida y otro gol en contra para la monarquía. Lo importante de ser competitivo en el aire. Porque llega...